Uy, ahí tengo un pilar, eh, huevo. Él, él es un hombre, él ha luchado con todo. Ya lo verás. ¿Juicio por qué? ¿Por qué? ¿Lo van a matar o qué? Oye, oye. Sí. Sí. Ay, es bellísima esa onda, lo vi el capítulo pasado. Son los más más los pilares. Bellísima la de pelo. Oye, ahora, cocho santo también lo te sale, también es bellísimo. Mira, lo más van, lo van las vanas. Los más fuertes. Oye, ese huevo me aperturó los ojos, creo que... Cuidaba, cuidaba. Oye, ahora, huevo. Épico, huevo. Los pilares, huevo. Uy. Pero, ¿por qué? O sea, ¿de qué es culpable? Pero, ¿solo por tener su hermanita demonio? No puede ser, de injusticia. Así, así con el capítulo 22. El patrón. Así de frente, nomás. El patrón. Oye, ahora, a ver. Cada uno qué elemento tiene. Bueno, cocho santo es de los antiguos pilares, así que... Pero también es pilar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pilar de fuego. Kijuro. Vaya, este sí que entiende. ¡Oye, no! ¡Oye! Usui, del sonido. ¡Oye, pero...! ¡Oye, no lo mate! ¡Oye, es bueno! Vaya, esto quiero matarlo. ¡Oh, el pilar del amor! ¡Mixuri! Sí. ¡Bueno, como eres del amor, él no es comprensible! ¡A mí también! ¡A mí también! El pilar roca. ¡Kyomi! Vaya, se nota que es una roca. ¡Y no llores! ¡No llores, causa! ¡Ay, este hueón llora! ¡Oye, épico! Pilar niebla. Toquito. ¡Ah, vaya, era hombre! O sea, que era mujer, hueón. Uy, ¿verdad, Nezuko? Oye, este es Nezuko. ¡Pero él se está buscando a su hermana! Los nueve mejores espadachines de los vecinos de demonio, hueón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya le falta Ginyu! ¡Faltan Ginyu! ¡No se olviden de Ginyu! Bueno, Ginyu no me entiende, hueón. Y la pilar del amor, no me. ¡Claro! ¿Dónde está Nezuko? ¿Qué le están haciendo? ¿No lo estarán torturando, no? ¡A la mierda! ¡Lo van a matar! ¿Ve? ¿Tú también eres un pilar? ¿Tú también eres un pilar? Pero... ¡Pero es su hermano! ¡Ese no tiene la culpa! ¡Pilar serpiente! ¡Iguro! ¡Pero van ahí, yguro! ¡Pucha madre! ¡Todos lo quieren torturar! ¡Pobre! ¡Pobre cayeros, hueón! O sea, déjenlo vivir. ¡Uy! ¡Ahí estaba Ginyu! ¿O en el cuento me da? Sí. ¡Es una serpiente, no! ¡Vaya! 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 ¡Vamos Ginyu! ¡Defiende el sexo abogado! ¡Claro! ¡Porque está defendiendo a... ¡Vaya! ¡A todos los ven lindo! ¡Pilar de agua! ¡Kinyu Tomioka! ¡Claro! ¡Es un pilar! ¡Ay! ¡Ginyu defiende el cocho! ¡Pilar en sexo! Es un pilar antiguo, ¿no? Según tengo entendido. ¡A mí también! ¡También debe haber la defensa! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Tanjiro! ¡Explícale para que entiendan muy bien estos... ¡Estos locos! ¡Pero es su hermana! O sea, no puede comprender sentimientos. ¡Ella quiere salvar a su hermana! ¡Vaya! ¡Esto no entiende nada! ¡Porque es su hermana! ¡Pero o sea! ¡Que se defiende siquiera! ¡No! ¡Déjenlo! ¡Claro cuenta desde que naciste hasta que... ...hasta que llegaste actualmente a... ...tua tu vida, ¿eh? ¡Ay! ¡Lo va a callar! ¡Ay! ¡Tanjiro sigue mal! ¡No está dando nada raro, tía! ¡Veneno! ¡Sí! ¡Cochas andan miedo a veces son! ¡Es bellísima, weón! ¡No tiene nada raro, ¿no? ¡Sí! ¡Que es a... ¡La que parece tu hija! ¡Lo ha hecho! ¡Oh! ¡Vaya si llevaba algo raro! ¡A ver si cuentan los Tanjiro! ¡Ay! ¡Se está así con persidia! ¡Pero un punto nomás! ¡Vamos Tanjiro! ¡Defiéndete! ¡Hazles entender a estos locasos! ¿Ya? ¡Sí! ¡Lo convertieron en demonio! ¡No le van a echar la culpa a la hermana! ¡Ella es buena! ¡Ella es pura de corazón! ¡Es bellísima! ¡Es la waifu de muchos! ¡Claro! ¡Ella es noble! ¡Pero si hasta ni siquiera lo conocen ya están juzgando a otra persona ya! ¡Pero sea conozcanle! ¡Tamare! ¡Uno menos! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Pilar! ¡Pilar de Roca! ¡Cálmate! ¡No! ¡Claro! ¡Ella es un cuervo! ¡Y no ha matado a ninguna persona! ¡Claro! ¡No ha demorado a nadie! ¡Claro! ¡No ha demorado a nadie! ¡Pero sea! ¡No ha demorado a nadie! No tiene ni intención de comer a un humano Actualmente Es un cuervo Ay, ay, ay Tenía dos razones Tenía sospechonalidad ¿Patrón? ¿Había un patrón? Ah, bueno, pues el título No, primero se pide por permiso Lo muda, les hacen al hombre, ¿no dice? Ocho, lo quieren matar a un Claro ¿Dónde está Nesuko? No puede salir a un Claro ¿El patrón? Ay, todos se quedan callados Ay, ay, es Nesuko Ay, ni se te ocurra abrirlo Ay, ni se te ocurra abrirlo Pilar de viento Sanemi Ay, ni se te ocurra abrirlo, güey Claro, güey Concha San está molesta Concha San, enséñale las normas Ese muchacho Muchacho malcriado Claro O sea, puede cambiar el mundo Ella es buena Tú lo ves que es imposible Pero vas a ver que es posi... Ay, maldito Ay, te estás pasando, güey Saca de la mierda, Tanjiro De una vez Cuchazo Madre, güey Madre, puta madre Ah, te gusta hacer eso, ¿no? Oh, pero nadie lo defiende, güey Bien, bien, Tanjiro Bien Ah, ah, ah ¿Cómo te quedó el ojo, pues, güey Bien hecho, bien hecho Para que no te metas con la hermana de Tanjiro Y con la waifu de todo Y yo no estás reburlándose, ¿no? No te rías, fadera Ríete, ríete más Madre, güey Que lo mereces, güey Y eso que estás sin su espada Está atado la mano todavía Claro O sea, piensas que todos los demonios son malos Claro Así te hace llamar Pilar, maldito Te parece a Baku, güey Cuando dices, te mataré Ay, no Las hermanas que me perturban Fuera, fuera El patrón Hola, patrón Tiene una citatriz en su cara Ay, 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 esa voz ¿Qué? ¿Qué le pasó a tu cara? Ah, vaya Ah, no puede vivir Ah, claro O sea, si está todo eso Cualquiera pensaría que no puede vivir Qué agosto, ya Así que sí Quiero entender que eso lo hizo un demonio, ¿no? Ohio, Ohio Sí, hace calor Hace tus hijos Se están peleando ahí Medio año de Huevo, huevo Mucha madre Lleva a acabar el anime Me gustaría ver más de este anime Me gustaría que el otro año El otro año siga Según temporada Hoy Hoy yo era huevo Hoy yo pensé que quería matarlo Saluda, p Saluda, propaga Apropiadamente Saludos Saludos No me puedo agachar Pero igual Tuvo mis saludos Patrón Vaya, como cambiaron su cara Sí Entonces ellas son sus ojos Ya llegará tu oportunidad Pilar del amor Me olvidé sus nombres No solo me acuerdo de qué Pilar era Acá no De acerca del caso Ah, ahí está Sí, huevo Oye, en serio Tenía otra actitud Y ahora que apareció el patrón Si a su actitud Ha cambiado Distintamente, huevo Sí, huevo Casi lo matan A la pobre Nezuko La han lastivado Ah ¿Ves? ¿Ves? Ahora Ahora cómo van a pedir disculpas Ah Ah Más que todo ese huevón Este huevón sigue llorando Te regalo un papel Si quieres ¿Qué les da? ¿Eh? ¡Fera, mierda! Pero no son hermanos Son amigos Son hermanos Digo Bueno, acá hay una Que va a seguir órdenes Otra que le da igual Que pendejo Bueno, bueno Kocho-san Ginyu Pilar La serpiente Otra que no No confía Pero Tú vas a hacer los demonios Pero es una buena corazón Este pendejo El pilar del fuego Oye, la mayoría Se está negando ¿Eh? ¿Eh? No Este mara Otra que está metiendo Otra cosa ¿Eh? ¿Eh? ¿La carta? Ay, me perturban En serio Sus ojos me dan miedo Ah, una carta Urukudaki Urukudaki A ver, a ver, a ver Que respeten Su decisión Y estaba dormida No se levantaba Nadie lo creería Pero bueno Vamos a Quien le va a creerte Que hermosas palabras Me llegaron A cabo A cabo Que noble Es el Urukudaki Si, pero en el caso De quien le supo Como humano Pero no ha hecho nada Vaya, nadie quiere respetar La decisión Nadie quiere respetar Lo que dice Un antiguo Pilar Pero déjenlo con vida Y no sé ¿Qué les hace? Claro Les aseguro Que no va a lastimar A nadie Enesuko es una persona De bien Como dije Casi toda la medida De video De toda la medida De video Ah, bueno Bueno, bueno Ah, ahí está Un buen puto Un buen puto Claro Dos años Dos años No uno No, no, no No uno Dos Claro Hay tres A ver ¿Qué podemos ofrecer? Ah Ahora Ahora, ahora ¿Estás dispuesto? Ah, ah Háblepe, háblepe, háble Háblepe La suerte Con su sangre Transportaba a otra persona Mordía No me acuerdo Ahora sí Pero déjalo en paz No, no Solo lo ha visto Por ahí Andando Con su chica Y con su hija Déjalo en paz Déjalo descansar Un rato Si quieras ¿No? Como ataca La ley Bueno Muchos Diría yo Uno Dos Muchos Bueno O sea Yo se la quería Mataría Betanjero También Era para que Hable eso Uy, ahora Ahora ¿Lo comprenden? Es una pieza fundamental Sabe mucha información ¿Eh? Pero Pero déjalo Pero si No comió gente En dos años ¿No lo entiende? No lo entiende Este huevón Pero bueno Hoy Hoy ¿Qué hace huevón? Hoy ¿Qué hace huevón? ¿Eh? Hoy ¿Qué está haciendo Este huevón? ¿Tanto odio A esos demonios? Hoy Hoy ¿Quieres enterarle Tu sangre Para que Para que Tenga Ese instinto De comer ¿Eh? No Que va a salir Pero está el sol ¿No? Vamos Nezuko Aguanta Nezuko Aguanta Nezuko 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 Chau Aguanta 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 Tu puedes Tu puedes Ten fe en ella Claro ¿Qué va a salir No te pases No te pases Tú entiendes ¿No? Ah bueno También en la sombra También en la sombra Me había olvidado Esa información Gracias por recorrer Oye 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 Pucha madre Estos huevones Esta madre Oye Oye No we Oye Nezuko Nezuko es brutal uno de los mejores de daño para mí bueno hay que esperarnos el otro año vamos Nezuko aguanta no lo comas Nezuko no si has aguantado dos años bueno estabas inconsciente estabas dormida aguanta 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 Nezuko no le hagas nada aguanta aguanta Tamaren su instinto de demonio claro ay no puchas bebe dejenme ver dejenme ver quiero mas avance a carajo hola pilares si tiene una cabeza bien dura yo tambien voy a rezar si un demonio el que esta defendiendo a su hermana se dieron ay ya ahora cuéntate a ver cuéntate cuéntate ah carajo ya ah vaya jeje los pilares voy a esperar el proximo capitulo porque una semana mas no puede ser no bueno que intenta sacar el video un capitulazo como era de esperarse de esta grandiosa grandioso anime tiene uno bueno uno de los mejores daños sinceramente como dije pero hay que esperar todavía ya que Moku no giro viene viene que también puede convertirse en un mejor daño pero hasta el momento a mi me esta gustando tiene un toque de comedia acción osea no tiene esto hay muy buena animación por supuesto así que si nada mas que decir esperemos el proximo capitulo que va a ser la reunión de los pilares que capitulo me ha dejado este weon asi que adios y nos vemos la proxima semana con capitulo numero 23 falta menos de un mes chao y